Cada segundo que pasa quebró un ángel nuevo El pelo de la parafina quemando en el seso Parece que nadie vendrá a visitarme este invierno Pondría mi otra mejilla por ver cantar cuervos Cada segundo que pasa quebró un ángel bueno Los ojos de lámpara fina abiertos, abiertos Parece una estrella de fuego con puntas de hierro Pondría mi otra mejilla por ver bailar cerdos Pondría mi otra mejilla por ver bailar cerdos Parece que cada segundo que pasa es más lento La historia con furia salvaje de peces violento Me quedo sentado a la diestra de un Dios que no siento Pondría mi otra mejilla por ser como quiero Pondría mi otra mejilla por ser como quiero Agujas que avanzan y hacen del mundo un veneno Me quedo pensando en nosotros como en tiempo muerto Parece que había más manos golpeando en silencio Los barcos, los trajes, los indios, las damas, los perros Pondría mi otra mejilla por ver bailar cerdos Pondría mi otra mejilla por ver cantar cuervos Parece que mis uñas tienen un poco de hielo Pondría cortarlas como una máquina de fuego Pondría mi otra mejilla por ver cantar cuervos Cada uña como si una luna quemara en el viento Cada uña como si una luna quemara en el cielo Cada segundo que pasa quebró un ángel bueno Vapor en la helada mañana brotando del censo Los viejos gastaron sus años dando los consejos Hicieron la casa, la iglesia y la plaza del pueblo Y se les sojaron sus ojos en los cancioneros Nosotros guardamos bajo la almohada los sueldos Mordemos el pan que nos toca y robemos un hueso Cada segundo que pasa quebró un ángel bueno Las horas rematan en cosas que yo no comprendo Inútil pago entregado a la furia del viento La tumba de sal en el medio de mi cementerio Pondría mi otra mejilla salvaje en el fuego Pondría mi otra mejilla ofendida en el viento Pondría mi otra mejilla herida en el fuego Pondría mi otra mejilla de sal en el fuego